Hoy te quiero contar lo que en mi alma se esconde Hoy te quiero hablar acerca de mi sentir No puedo negar que en algún momento te llegué a amar Tanto que mi vida se fue No, no soy aquí mi sentir No sigue lo que tuve ayer Todo lo que fue, lo que descubrí al enamorarme de ti No, no puedo ver más en mí Ese sentir que hacía mi vida Toda una nueva experiencia No, ya no puedo sentir Hoy voy a confesar lo que he guardado tanto tiempo No quise hablar por no perder tu amor Sé que estuve mal Y ahora me arrepiento Es que pude ahorrar tantos momentos de dolor No, no sigue aquí mi sentir No sigue lo que tuve ayer Todo lo que fue, lo que descubrí al enamorarme de ti No, no puedo ver más en mí Ese sentir que hacía mi vida Toda una nueva experiencia Toda una nueva experiencia No, ya no puedo sentir Acerca de todo lo que soñé Todo lo que a tu lado viví Nunca podré olvidar a ese ser Que llenó de luz mi corazón No, ya no puedo sentir Acerca de todo lo que soñé No sigue lo que hacía mi vida Toda una nueva experiencia No, ya no puedo sentir Hoy te quiero contar